¡Afuera! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bónase! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bónase! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenida a Cruzado de Guadalajara! ¡Los cochoronleadores! Y el canal empieza a juntar por Rigo ¡Gol! ¡Eso para el árbitro! ¡Gol! ¡Gol! Por favor, vayan a bajar. Mamá, campeón de los cuatro. Por parte de los estétamos, con el campeonato del tercer atleta. El campeonato, el campeonato, el campeonato, el campeonato, el campeonato, el campeonato y el campeonato, el campeonato, el campeonato y el campeonato. El campeonato con el campeonato, el campeonato de dos estas terminales, el campeonato es de una精 martyrdomata. Cartagüe, hythm de los estétamos, el campeonato y el campeonato de dos viajes. ¡Arriba el esotico! ¡Gracias! Concepción en la espina rudo. Y empujando a los nudos. Sotensu creza. Pasa con Juana. El cruce. Capitón. Por parte de Sotensu. Tomando el trozo Sotensu. Para Mercenario. Espectacular. Concepción. Villanueva de Escándalo. Contra Cerver. Contra Codasco. Viene otra combinación. Ella ejecutó por parte de los técnicos. Tres, la primera en cuenta. Uno, dos, dos. Otro beso para la mole. Manu. No. Tres, la otra. Un patrón. No, no. No. Que sigue la carga, mamma. Pide silencio. Pide silencio. Pide silencio, carca, mamma. No sabe, no sabe. Que pega en común, hombre. No, idiota. No, idiota. ¡Vamos! ¡No se lo permiten! ¡Vamos! Rey de Puebla va sufriendo la consecuencia. ¡Vamos la clarión, serio! ¡Vamos la clarión! Voy a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Luis Etofé y dice... La acontecía de él... Suflexo interviene encargado a la cuenta. Y le echó 10 estrellas navideñas a San Juan Cali. Le golpearon a Suflexo. Y lo encarga como... Para su ahorita... Entra... ¡Vamos, Vienta! ¡Vamos, Vienta! Mientras Cándamo... Mientras Cándamo... Le hace en baile a Cárcamo. Cárcamo quiere luchar. ¡Vamos! 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 Azotó por parte de Abacu. Abacu. ¿Qué fue? Bien. Se lo lleva a la izquierda. Abacu. Controlando el impar. Azotó. Contraló. Para escándalo por parte de Abacu. 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 Dos. Rompe la cuenta. Sigma. Obje de extraña azul. Retortemos cartasia. Ahora representamos el regalo de Cárnamo. Se lo lleva a disabilities. Abacu. Tiene que regalo de Cár algodras. Un regalo de Cárnamo. Est español pendiendo del regalo de Cárnamo. de parte de Santa Abacú. Y veamos que le ha regalado. La compañía es el doctor de Santa Abacú. La compañía de González. Y es el doctor de Santa Abacú. La compañía de González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!